Así que vamos a presentar, llega a reencuentro, nada más, nada menos que nuestro amigo Kike Núñez, señor, vamos Kike, y llega bailando, señor, que bárbaro Kike, ahí ingresa, que bárbaro. Bien Kikito, mira de entrada yo te quiero dar la más con la bienvenida en nombre de reencuentro de una producción, con mucho cariño, 100% salvadoreña de Kike, estamos enlazados con todos los salvadoreños que viven en Canadá, en Estados Unidos, bueno en las multiplataformas, entonces en las redes sociales, y obviamente aquí nos vemos en El Salvador, en los 14 departamentos. ¿Te gusta café Kike? ¿Me acompañas con un cafecito? No, yo quiero un chaparrito. ¡Señora y señora! Esa es la actitud, esa es la actitud. Bueno, la verdad yo nunca he sido noviero, siempre que he estado en una relación, me he mantenido, cuando uno está soltero, pues puede hacer lo que quiera. Exacto, es válido. Pero ya con mi novia ya tenemos nueve años, entonces ya. Aplausos, señor. ¡Vamos por Kike! Salud por el sabor, mi saludos Kike. A ver, adiós, ahora, vámonos, venga, a la salud. Pues ya puede bajar algo. ¿Ahhh? ¿No sé que sus reacciones? ¿Es que está fuerte? ¿ readme dos segundos por favor? Para que no te anda hablando de Kike, ¿no puedo hablar? No se vale, no se vale. Qué fuerte. No se vale. Le voy a ofrecer aquí agüita. No me preocupes. No, qué barbaridad. Tu fluido. Ay, esto está peru. Check it out, dijo mi abuelita. ¿Para qué lo batí? ¿Por qué? ¿Por qué usa la billetera así, Quique? Bueno, este tipo de billetera, como pueden ver, es una billetera vaquera. Pueden ver aquí el logo de rodeo. Que es para verme más nalgón. Ok, listo, Quique. Para poner donde no hay. Vamos a ver, chicas, listas. Jonathan DJ. En vivo. No te vayas a asustar. Uy. Quique Núñez, mueve. Vale. Quique, bien preparado. Que barro. ¡Ay! Me dice, fíjate la mano. Llega desde la colonia San Patricio a Reencuentro. ¡Ah! 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 ¡Que barroñita! ¡Aplausos! Señores, vamos a ver en pantalla esto. Y es que dice, Reencuentro TV otorga el presente reconocimiento a Quique Núñez, el señor de los rodeos. ¡Sí, señor! ¡Ah! Ok. Por su aporte y excelencia a la música salvadoreña entregado hoy, ¿verdad? 22 de mayo, San Salvador, año 2021. Quique, voy a dejar que Rebeca, la chica, la vaquerita, porque es la vaquerita de aquí, que lo entregue con cariño, por supuesto. En nombre de todos y todas las salvadoreñas. Gracias. Un abrazo, Quique. Felicidades. Un abrazo, mi estimado amigo. Venga para acá. Señor, felicidades porque estás comprometido, estás enamorándome. Gracias, gracias. Gracias, papá.